¿Quién coño será? Hola, Vito. ¿Cuánto tiempo? Sí. Mucho. ¿Qué quieres, Henry? Un trago. Cojamos mi coche. ¿Quién coño será? Mira, cuando te fuiste, siento lo que Clemente te hizo. Pero se merece lo que le ha pasado, ¿no? Me importa una mierda ese viejo cabrón. De hecho, no me importaría trabajar con la Falcone. ¿Dices que quieres unirte a nosotros? Sí. Y como trabajas para él, pues tal vez... ¿Crees que podrías interceder por mí? Sí, claro. Joe y yo podemos avalarte. Gracias, Vito. Te debo. ¿Y qué tal te va? ¿Te refieres a antes de que mataran a la mitad de mis amigos? No sabrás nada del... ...asunto del hotel, ¿verdad? No tengo ni idea de qué me hablas. Es curioso. Porque ese día se cargaron a un amigo de Joe en el aparcamiento... ...y pensé que los dos estaríais implicados. ¿Un amigo de Joe? ¿De quién me hablas? Ya sabes, ese puto chaval que iba a Freddy's con Joe. ¿Cómo se llamaba? ¿Mikey o Mickey? Yo qué sé cómo coño se llamaba. ¿Marty? Sí, sí, justo ese. El chaval tenía la voz de Minnie Mouse. Sí, lo había oído. Entonces no estuviste allí aquel día. ¿Estás seguro? A ver cómo te lo explico. Joe y yo salimos ese día para ocuparnos de un encargo del jefe. No voy a decir más. ¿Sabes? Da lo mismo. Perseguimos vehículo a la fuga. ¿Me haces un favor? Ya, claro. La próxima vez búscate un disfraz mejor que un bigote falso. Son gilipollas. Os vi a un kilómetro de distancia. ¿Te parece que no hablemos de esto ahora? ¿O nunca ya que estamos? No te preocupes. Cumplisteis con vuestro deber. ¿Alguna vez piensas que te iría mejor dedicándote a otra cosa? Si te sois enfermo. No, esto es lo que se me da miedo. Sí. Y supongo que se gana más pasta que siendo un puto taxista. Después del asunto de Montel pensé en irme de la ciudad. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Por eso he venido a verte. ¿Era tu último recurso? Gracias. No es por nada, pero ¿por qué has recurrido a mí y no has ido a ver a Joe? Mira, Joe es mazo. Pero no querría que hablase en mi nombre. Ya sabes a qué me refiero. Sí, no te lo discuto. Tío, afloje el acelerador. ¿Eres mi madre? Genio con el rojo. Hay que pararse. Hola. Eh, Vito. ¿Tienes mi dinero? Siempre cumplo mi palabra, ¿no? Toma. No te lo gastes todo de golpe. Gracias. ¿Y Joe? Ah, estaba aquí antes, pero se ha ido. Parecía enfadado. Últimamente siempre parece enfadado. Ya. ¿Y te extraña? Escucha, tengo que hablar algo contigo. ¿Qué? ¿Es importante? Ahora estoy ocupado con Vinci. Planea algo contra nosotros y no sabemos cómo ni por qué. Tengo que arreglar esta mierda. Creo que te interesa bastante oírme. Bueno, vale, pero que sea rápido. Me ha llamado alguien que trabajaba para Clemente. No sabe si iremos a por el resto de los hombres de Clemente o no. Eso está bien. Por lo que yo sé, el jefe no tiene nada planeado por ahora. A no ser que intenten alguna estupidez. Vale, también me ha preguntado si puede unirse a nosotros. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Amigo tuyo? Hice algunos trabajos para Clemente con él. ¿Sabe lo que hace? Ya. Vale, dile que se pase. Bueno, en realidad, está aquí. Sí, bien. Que pase. Eddie, este es Henry Tomasino. Henry, este es Eddie Scarpa. Encantado, señor Scarpa. No me llames, señor Scarpa. Mis amigos me llaman Eddie. Y siéntate, Henry. Así que... Vito dice que quieres unirte a nosotros. Sí, ya no tengo trabajo. Y no me importa todo lo que ha pasado. Eres inteligente. Pero dime algo antes, Henry. Clemente y Vinci planeaban algo contra nuestra organización. Bueno, no suelo meterme en esas cosas, pero... Una vez estaba con Luca Gurino en el local de Leo Galante y Luca insistía en que Falcone estaba involucrado en negocios sucios y que había que hacer algo. Creo que intentaba volver a Vinci contra vosotros. Qué cabrón. Seguro que hablaba de drogas a pesar de que trafica con ellas. Sabe que Vinci está totalmente en contra. Seguramente engañó al pobre viejo. Así que por eso planea atacarnos. Debemos anticiparnos. ¿Otra vez? Oye, si no lo hacemos primero, Frank lo hará. Hay que librarse de galante. Sin él, Frank, está jodido. ¿Leo? Quería mantenerte al margen, pero no tenía a nadie más que pudiera hacer algo así. Creo que es la oportunidad perfecta para que Henry demuestre lo que vale. ¿Qué me dices, Henry? ¿Lo harás? Si me aceptan cuando acabe el trabajo, claro. Exacto. Ocúpate de Leo. Y tú, Vito. Me quedaría más tranquilo si fuses con Henry para garantizar que todo sale bien. No digo que mates al tipo personalmente. Solo conduce el coche, espera que acabe y vuelve. Pero si te parece mal, puedo pedírselo a otro. ¿Qué me dices? Lo siento, Eddie, no puedo. Leo fue como un padre para mí en la cárcel. Sí, lo entiendo. Te las tendrás que apañar solo, Henry. Puedes contratar ayuda si quieres, pero asegúrate de que nadie sospeche de nosotros. Leo vive en Highbrook. Claro, tranquilo. Estará listo hoy. Vale, pues mejor vete ya. Hasta luego, Eddie. Ha sido buena idea traerlo. Aunque la cague, nadie sabrá que fuimos nosotros. No, no creo que Henry la cague. Mejor. Bueno, Vito, hoy no tengo nada más para ti, pero pásate mañana, ¿vale? Sí. Hasta luego, Eddie. Adiós. Un placer, señor Escaleta. Leo. ¿Estás aquí? ¿Cómo has entrado? ¡Fuera! ¡O te meto a esta pistola por el culo! Soy yo, Vito ¿Vito? ¿Qué coño haces aquí? Leo, no hay tiempo para hablar Tienes que salir de aquí Vienen a por ti ¿Cómo? Sube, Vito Se me enfrían los pies ¿Quieres un trago? ¿Que si quiero un trago? Oye, ¿de qué coño vas? A ver, ¿qué está pasando? Mira, Falcone te quiere muerto Ha mandado a sus hombres ¡Tienes que salir de aquí! ¿Por qué iba a hacerlo? Falcone ha oído que Vinci planea atacarlo Porque Clemente mintió Y dijo que estaba metido en temas de drogas ¿Que mintió? Vito Carlos Falcone trafica con drogas Todo el mundo lo sabe Clemente trató de meterse en el negocio Y Falcone se libró de él Ahora quiere librarse también de nosotros Antes de que vayamos a morir ¿Cómo sabes todo esto? Tengo mis fuentes ¿A qué venías? ¿Para qué? ¿Estás en hilo qué? ¿Por qué te van a matar? ¡Cállate ya! Por el amor de Dios Vístete y vámonos ¿Y por qué no nos cargamos al asesino enviado por Carlos? Tenemos la ventaja No sabe que lo esperamos No puedo hacerlo Conozco al tipo Le conseguí el trabajo ¿Qué? ¿Lo contrataste para matarme? No exactamente No hay tiempo de explicaciones Llegará en cualquier momento Espera aquí Me vestiré Mierda Ya están aquí Mierda Henry no puede verme Debemos escondernos Antes de que suba Oye Bajo la cama ¿Estás loco? ¿Nos escondemos en la ducha? No es la mejor idea que he oído Chaval Venga, debajo de la cama Este tiene que ser el truco más viejo del mundo Siempre funcionan las películas El truco más viejo del mundo ¿Qué coño? Vito, sal de ahí, joder Mierda, Henry, ¿por qué eres siempre tan consciente? Las pelis siempre funcionan, ¿eh? Sentaos ¿Qué coño pasa aquí? Mira, Henry, Leo es amigo mío, ¿sabes? Me ayudó cuando estaba en la cárcel, él me salvó la vida Gracias a él soy de la familia No sabía que Eddie iba a ordenar matarlo Tenía que avisarle, debes entenderlo Sí, pero tú debes entender que no puedo permitirme fallar con esto Si dejo ir a Leo, Falcone pensará que le he jodido a propósito y me matará Joder, Henry, soy tu amigo, ¿sabes que haría lo mismo por ti? La amistad no tiene nada que ver, Vito Esto es un negocio, y si fallo, estoy acabado No puedo permitirlo, acepté un trabajo y tengo que terminarlo Si no quieres mirar, puedes irte Y no te preocupes, nadie sabrá que estabas aquí Mira, Leo me dijo que todo esto es porque Falcone trafica con drogas Rompe las reglas y quiere librarse de los que lo saben ¿Y qué? Los únicos que no rompen las reglas son Frank Vinci y Leo Y ellos no son los que me pagan Vito, gracias por todo, pero vete ya Mi vida ha sido larga y buena No merece la pena que arriesgues el cuello para que un viejo viva unos años más No, Leo, tiene que haber otro modo Vito, vete Lo siento, Vito, nadie sabrá que estabas aquí Pero que no te vean cuando salgas, ¿vale? Me debes un gran favor, colega ¿Pero qué? Hola ¿Leo? ¿Quieres un trago? ¿Qué ha pasado? Hemos hecho un trato Voy a desaparecer Desde que mi esposa murió no tengo nada que hacer aquí Y de todas formas pensaba retirarme a un lugar cálido Primero, salgamos de aquí antes de que tu amigo cambie de opinión Vito, ahora llévame a la estación si no te importa La ciudad me ha tratado bien, pero es hora de decir Por supuesto Prefiero seguir vivo en pijama a morir en un terro ¿Vas a contarle a Frank qué ha pasado? Por supuesto No te preocupes, no voy a mencionarte Ya tienes demasiado por lo que preocuparte Gracias, Leo La situación se ha... complicado y deprisa, ¿sabes? Pues sí, Vito ¿Pensabas que ibas a hacer el juramento que te pondrías un traje elegante y luego todo iba a ser una juerga? Carlos siempre fue un tipo turbio, incluso para lo que se estila en este negocio Llevo años advirtiendo a Frank ¿Y ahora qué vas a hacer? Voy a desaparecer y dejar que todo siga su curso Cogeré el primer tren para los Heaven, haré unas llamadas y solucionaré mis asuntos Luego iré al aeropuerto y me iré a algún sitio cálido Mañana a estas horas estaré en la playa bebiendo uno de esos zumitos con sombrillas Está claro que si Carlos me quiere muerto, quedarme equivaldría a comprar un billete solo de ida a la morgue Es aquí Gracias por todo, Vito Solo prométeme que no vas a ser tan estúpido como lo has sido hoy Al arriesgar el cuello para dar unos cuantos años más de vida a un viejo Disfruta de las vacaciones ¡Limpiabotas aquí! ¡Solo para ti! ¡Limpiabotas! ¡Limpiabotas! ¿Qué haces aquí? Vito, no sé qué hacer No puedo volver a casa No quiero volver a verlos ¿Qué ha pasado? ¿Ver a quién? A Eric Bebe y se va de juerga todo el día ¿Y él te pega? No Pero está viendo a alguien, lo sé ¿Él te pega? A veces Te lo mataré Levito, por favor, no le hagas daño Pensé que podrías hablar con él, te escuchará No lo sé Tiene un amigo que vive en River Street Vale, vale, tranquila Todo saldrá bien, mira, escucha Cuando estés mejor, vete a casa, hablaré con Eric Si no vuelve hoy y se disculpa, llámame Vale, Vito Pero no le hagas daño, por favor Tranquila, iré a hacerle entrar en razón, ¿vale? Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Ahora todo está bien. Lo dejarás en paz, ¿verdad? Lo que tú quieras. Pero si te vuelve a hacer daño, lo mato. Escúchate, Vito. Ya no te conozco. Mira, aléjate de nosotros, ¿entendido? Simplemente, aléjate. No te conozco. 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 ¡Incendiad la casa! ¡Deprisa! ¡Arde, cabrón italiano! ¡Arde! ¡Mi casa! ¡Joder! ¡Arde! ¡Qu случае! ¡Arde! ¡Ah, far! ¡Mira por dónde vas! 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 Gracias. Ya voy. ¿No hay más en ese coche? Vamos, que se clave. Conducido. Qué gilipollas. Tenemos un hombre con casi guardado. Sí, pero eso no me devolverá. Recibido. Tranquilo, los negocios van bien. Tendrás dinero para una nueva muy pronto. Espero que sea cierto. Venga, vámonos a casa. ¿Te importa si duermo en tu sofá? Te propongo algo mejor. Toma estas llaves. Son del apartamento de Marty. Su madre me ha pedido que lo venda. Y mientras tanto, puedes usarlo. Gracias. Supongo. No me lo agradezcas, amigo. Eres muy viejo para dormir en mi sofá. Además, acabo de comprarlo y no quiero que lo eches a perder. El apartamento de Marty está en Oyster Bay. ¿Ya estás mejor? Pues no. Lo que hemos hecho no me sirve de desagradio. Oye, todo lo que se quemó solo eran cosas, Vito. ¿Cosas? Eran mis cosas, John. ¿Por qué crees que hacemos lo que hacemos para comprar cosas? Trajes, coches, días, casas. Me toca empezar de cero otra vez. Toda mi pasta estaba en la casa. Me prometí que no volvería a ser pobre y que no acabaría como una puta rata de embarcadero como mi viejo. Eh, te entiendo. Tranquilo, ya se nos ocurrirá. Te recuperarás en un periquete. Para ti el vaso siempre está medio lleno, ¿eh? ¿Te crees que estás en Indianápolis? Tranquilo, tengo prisa. ¿Pretendes matarnos? Dios. Tranquilo, tío. Vale, nos vemos. Hasta luego. Siento lo de esta noche. Siento lo de esta noche. Menudo estercolero. Ojalá pudiera pagarme un hotel. De escalofríos.